Ufff Ay mi colita Angry Rooty Gamer Pim Pim Piri Pim Hola amiguitos ¿Les parece que jugamos a un juego que no sale de Japón? Cerrase, que chido ¿Qué será? ¿Te pingüenas otra vez? Sí, pero haciendo El amor ¿Un dominario? ¿Qué será eso? Hmm Verás Vamos a meterle contexto Este juego fue hecho en 1985 Especialmente De Forza Famicom El original fue hecho en el 84 Para MCX Sí Al igual que el juego del pingüino Y por alguna razón Este jamás salió de Japón Bueno, el Japón no tiene mucho Al igual que el juego del pingüino ¿Y siquiera fue hecho por Konami? Sí No hay que decir lo mismo Y bueno, en el juego normal puedes seleccionar a Gurrin Que es el pingüino verde Y a Malone Y a ver Y a ver Vamos a poner un contexto en algo similar al gameplay ¿Ok? El control del juego Está en espejo ¿Controlas a Gurrin y a Malone al mismo tiempo? Solo que en espejo Sí, está muy curioso Este es como especie de abuelo en los juegos de Fireball a Watergill Donde hace cosas en equipo Algo muy similar Sí Gurrin y Malone Malone es la chica Y Gurrin es el pingüino verde ¿Entienden? Sí Y a veces puede quedarse pegado aquí En una tela de araña Porque aparentemente Hay araña en este juego Tienes que... Pues bueno Tu meta en cada nivel es reunir a los pingüinos Al mismo tiempo para que queden en el mismo lugar y se den un besito Sí Es un juego de San Valentín aparentemente Cuando haces esto Pues... Besito Este es San Valentín ¿Verdad? De Japoneses Y bueno, el siguiente nivel Es lo mismo Y ya está Y bueno En resumen, el siguiente nivel es básicamente lo mismo De hecho, el siguiente nivel es esencialmente lo mismo Solo que con más dificultad y más arañas Y mira cuántas telarañas hay aquí Tuvieron que hacer un desmarre ¿Dónde diablos está aquí? ¿En un cementerio? ¿Un laberinto? ¿Qué diablos? Este juego vienes equipado con tu Sprite más confiable Pero no te preocupes ¿Por qué? ¡Mira! Mueres ¡Oh dios! Y sí, pasa eso Si atrapan a un pingüino O abajo se queda atrapado en una telaraña Pues pierdes O si te toca una araña O sea, se trata de pingüinos Que matan Sprite tazos a arañas Y que a la vez son atrapados por telarañas y... ¡Oh rayos! Sí, eso pasa Sonabunus Así es ¿Y qué trata los sonabunus? Pues simplemente recoger corazones Sí Y... Puede hacerte rapidísimo como Sonic y algo así Wey ¡Corre wey! ¡Corre! 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 Que bueno Como cualquier juego de la vieja escuela Se repite, se repite en el proceso de un ciclo sin fin hasta que todos mueren O usted queda sin vida así La dificultad se pone muy mamona, obviamente Qué pena que no hay un final para este juego ¿Está atrapado en un laberinto infinito? Qué pena De hecho, un dato curioso es que las versiones MSX Eran totalmente humanos estos pornajes, los pingüinos Qué raro Tal vez sean novios Y aquí, un secreto que casi nadie conoce Verás Si unas a los pingüinos 16 veces Y está entre 1 a 3 segundos es el tiempo Va a aparecer un bebé pingüino El color rosa o... O verde Somos uno solo, venena No mames, no mames Eso sí El pingüino actúa como un jugador Así que puede ser chingado por una araña O una telaraña Así es Ah, qué bonito, qué mono Vamos a toda la familia wey Vamos a toda la familia Corre nena, corre, corre Lo hicimos, papá Sí wey Y bueno ¿Qué podemos sacar de este fuego? Em... Que va a aprender que la pingüina puede ser el amor chido Sí, que son de colores y... Que las cosas jamás salen en Japón Sí Bueno, de la Nintendo Business muy vieja ¿La música da miedo? Sí ¿Los gráficos están bien? Sí La juguela está decente pero no hay final Qué pena, ¿verdad? Pero bueno Es un juego precursor a todo lo que hay de Ubisoft Estos son soft Sí Adiós Espera ¿Qué? ¿Es el Bomberman? ¿Bomberman? No, no me voy a ver Este juego está muy malo ¡Ah! ¡Vete a las horas! ¡Waaa!